¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en Corazón de Melón, en mi estudio número 23, parte 2. Estamos justo al volver de casa de Amber, estamos en el instituto. Me he cambiado primero para no ir en pijama porque parezco retrasadita. Y el objetivo que tengo es buscar por el instituto que me voy a encontrar con alguien familiar o algo así. Qué cara, ¿no? ¿De funeral? ¿Qué te pasa niña? Hola Melody. Hola. ¿Algo no va bien? Esto solo. Bueno, te he visto llegar al instituto con Nazaniel. Es verdad que el padre de Nazaniel insistió en que nos acompañaba al instituto y llegamos con Amber y con Nazaniel. Ah bueno, claro que a esta le pone cachonda a Nazaniel. Sí, he dormido en su casa. O sea, y se lo digo así. O sea, a esta le mola a Nazaniel y yo le digo que he dormido. O sea, el tacto en el culo y el culo de vacaciones. Así que sois. Mira qué cara. Oh no, no te imagines cosas raras. De hecho, me invitó Amber. Y eso no es nada raro. ¿Te llevas bien con Amber? Lo sé, es difícil de creer. ¡Uh! Qué cara de maligna. No te creas. ¿Qué quieres decir? Se ha ido. ¿Hola? ¿Qué le pasa a esta mujer? Es una buena noticia que hayas hecho espacios con Amber. ¿Por qué dices eso? Le acabas de decir a la otra que sois amigas. Igual te ha oído. Oh, simplemente os he visto llegar juntas esta mañana. Te lo estás imaginando, Iris. ¿Por qué le dices a la gente versiones diferentes de la misma cosa? ¿Hola? Es como un poco retasada, ¿sabes? No sé, es que... ¿Piensas decirme para qué has ido a casa de Amber? ¿Y si no quiero? Pero sin embargo, sabes que puedes confiar en mí. Lo siento, Roza. Quizá... Roza. Quizá más tarde. Claro. No sé si se ha enfadado o no. Pero vamos. Espero que sepas en lo que te metes, tía. ¿De qué hablas? ¿De tú? O sea, será de ti, ¿no? Y la Barbie de pega. No sé lo que tramáis y creo que prefiero no saberlo, pero ten cuidado. Puedes estar segura de que cuando menos te lo esperes, te la jugará. O sea, ¿cómo que cuando menos me lo esperes? ¡Me lo espero ya! O sea... ¿Estás de coña? Maldición, ¿todo el instituto? No se ha visto llegar esta mañana, aunque pues seguramente. Entre que tú eres súper cotilla y que todo el mundo se entera de todo... Vale, vamos a ver. No sé, me salgo fuera porque es que... Alex y Violeta están ahí. Hablan con Alexi. Violeta es más sosa, pobre. No sabía que tenías nuevos amigos íntimos. Si hay las de Amber, no es lo que tú crees. ¿Qué pasa entonces? Perdona, tengo que irme. Para hablar con Amber, esto... Bueno, es lo que me temía. ¿Pero qué pasa? O sea... Vaya, vaya. Ah, qué bien me vienes. ¿Me hablas a mí? No hay nadie más por aquí que yo sepa. Puede ser, pero yo no tengo ganas de hablar contigo. Se ha ido antes de que tuviese tiempo de preguntarle dónde estaba Amber. O sea, si todo el mundo te ha visto que has llegado con Amber al instituto, le estás diciendo a todo el mundo que en realidad no sois amigas, por mucho que hayáis llegado juntas al instituto... Madre mía, me gustó el juego hoy, ¿eh? Vale, o sea, lo que venía diciendo... Que yo le digo a todo el mundo que Amber y yo no somos amigas, pero sin embargo voy por ahí buscando a Amber para hablar con ella. Es todo muy lógico. Es todo súper lógico. Bueno, vamos a ver... Si encontramos a alguien realmente... ¡Qué susto, dale, Che! Voy a dejar las tetis. Pero ¿dónde voy? Error solicitó una válida. Esto es nuevo, chaval. ¿Qué crees? El juego este, o sea, a mí se me raya. Todo el mundo me decís que os funciona bien. O sea, habéis visto, ¿no? Lo que me pasa cada vez que grabo y grabo en días diferentes. No entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Es increíble lo rápido que te mueves. Me ha costado mucho atraparte. ¿Qué quieres? ¿Te crees que no te he visto llegar al instituto en compañía de Amber y nuestro delegado principal? ¿Y qué? A otro con esas. Has pasado la noche de su casa. Confiésalo. ¿Por qué estabas allí? ¿Y a ti qué te importa? ¡Qué pesada eres! Si cree que voy a hablar, no voy a olvidar tan fácilmente el papel que jugó cuando Debra volvió al instituto. No empiezo a darle ese gusto. Escúpelo. Además, Nazanel me diría si se lo cuenta Peggy. Ella lo cuenta todo. Al menos di algo. No dices ni una palabra y empiezas a asustarme. Dos palabras. Adiós, Peggy. Qué graciosa. Se ha puesto delante mía bloqueándome el paso. ¿En serio, tío? Peggy, el derecho a informar no te autoriza a secuestrarme. Sabes que no te dejaré de buscar. ¿No crees que sería mejor que me lo contases? Pero, o sea, ¿entiendes un no por respuesta? No quiero contarte nada. Déjame en paz. Ya que insiste tanto, voy a tener que dar una pista falsa. Nunca se tragará la excusa de mi presunto intento de amistad con Amber. Y bien, la verdad es que Amber me paga por hacerle los deberes. Eso tiene sentido. Después de todo se ha obtenido buenas notas. Se equivocaría si puede y no lo hace. Pero, ¿por qué no pedir solo a su hermano, que es más empollón que tú? Ella no quiere que sus padres sepan que le ha pedido ayuda a Nazaniel. Un complejo de inferioridad, sin duda. ¿Y por qué no le dices que se lo ha pedido a Nazaniel y que Nazaniel se ha negado? Porque como Nazaniel es súper correcto y le habla de complejo de inferioridad. Muy bien. Amber, un complejo de inferioridad, eso no es propio de ella. Ya sabes, Peggy, la gente puede ser más complicada de lo que parece. Supongamos que te creo. Eso no justifica el hecho de quedarte a su casa, a dormir a su casa. ¡Madre mía, qué pesada eres! Si Amber no copia palabra por palabra, los deberes que le he hecho a los profesores podrían reconocer mi letra. Y como no quería copiar todo de una sola vez, me he quedado en su casa para estudiar y ella ha copiado todo tomándose su tiempo. Era tarde cuando sus padres me ofrecieron quedarme a dormir. Parece que son menos horribles de lo que parece. Bueno, sí. Bueno, pase por esta vez, pero si me entero de que me has mentido, nunca más volveré a hacerte un favor. ¿Cuándo esta tía nos ha hecho un favor, ¿hola? Si solamente es una pesada, egoísta, que nos saca la información con sacacorchos y ella que ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo? No me acuerdo, no me acuerdo, no sería importante. Excepto si quieres beneficiarte de ello, como siempre. Vaya gente más asquerosa que hay en este instituto, chaval. O sea, ahora todo el mundo me mira raro porque... Mira, hola. Hola, ¿qué hace? Se pone roja. ¿No puedes dejarme tranquila un rato? Ya te he soportado toda la noche. Tengo para toda la vida. Tengo que pedirte algo. Y a ver, ahora yo que le quiero pedir a esta pava. ¿Por qué debería tener que prestarte atención? Porque no he hablado con Castiel en toda la mañana. Ya ves, respeto nuestro trato. La única razón por la que no le has hablado es porque se ha aislado en un rincón con Lisandra desde que ha llegado. Estoy segura de que ni siquiera le has visto hoy. Maldición, mi argumento se viene abajo. Si no pasas el día vigilando a Castiel... Por otro lado, él tampoco ha venido a hablar conmigo. Es la prueba de que ha sido convincente, ¿no? Deberías estar más que satisfecha. Adelantas tu pregunta. ¿Qué opinas de ayer? ¿Qué opinas de ayer? ¿Todo para eso? Sí, pero no sirve nada que me digas que mi presencia era indeseable. Eso ya lo sé. Y te quedas corta. Qué pesadita es. Lo que quiero saber es... ¿Has percibido algo fuera de lo normal entre tu padre y tu hermano, por ejemplo? Pero si está en la parra, niña. Que esta tía no se entera de nada. De verdad. Qué retrasito. Retrasito severo. No, nada más que de costumbre. ¿Qué quieres decir? Se sabe que los padres son más flexibles con las hijas. Pero aparte de eso, nada más. No sé lo que intentas probar. Pero yo sé mejor que tú lo que ocurre en mi casa. Me parece que no. Me parece que no. ¿Qué estás murmullando? Nada de nada. He seguido paseando por el instituto. He visto una silueta familiar entrar en el gimnasio. Tengo que ir a echarme un vistazo. Vamos a ver. Era broma. Era broma. Era broma. No me voy a ninguna parte. O sea... ¿Hola? Aquí está la más bella. Si esperas encontrarme contigo en los vestuarios... ¿Qué haces aquí, loco? Déjame vivir. No he podido resistir la tentación de quedarme para hablar un poco con ti. No he podido resistir la tentación de quedarme para hablar un poco contigo. Eh... Loco... Dejame vivir. Si me dejases, podría hacer que me dejes en paz. ¡Oh, mi chico! ¡Me chico! ¿Vas a dejar de seguirla o qué? Allá donde vaya parece que siempre hay alguien que quiere impedirme estar contigo, reita. Al menos nos divertimos en el centro comercial, ¿no es verdad? ¡No! ¿Soléis hacer cosas juntos? ¡No! ¡No! ¡Qué pinto! No exactamente. Simplemente hemos coincidido como cada vez que nos vemos. Personalmente, yo diría que cuando la casualidad se empeña, se trata del destino. ¡Too much! Vete por ahí. Reyita, de verdad deberías ir a ajustes y cambiar la probabilidad de aparición del enemigo a 0%. Eso te evitaría muchos de estos personajes móviles inútiles. Mi cocoro, mi cocoro, o sea, mi cocoro. Lo adoro, lo adoro, o sea, lo adoro. Que coja e insulte a un pavo haciendo una broma friki, súper sutil. O sea, es que, es que, es que, es que, no, no, o sea, no puedo quererte más. Ja, ja, no he podido aguantarme la risa. ¿Enemigo? ¿Te crees que estás en un estúpido juego? A ti no creo que te dé el premio Nobel. Dake, lo siento, pero tengo cosas que hacer, deberías irte. ¿Estás segura? Si quieres, te puedo librar de él. Tus sueñas, Dake, por favor. Como aquí hay reitas, estoy segura de que nos volveremos a ver pronto, que sí que te pides. Vaya personaje. En el fondo no es mal tipo. Ya me lo dirás. Date una vuelta con el instituto para poner en orden tus ideas. O sea, gasta peas. ¿Sabes que no es bueno guardarlo todo dentro? ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? No pareces encontrarte bien hoy. Estás muy pálida y tienes ojeras. Y no hablemos de tu artimaña con Amber. Pero qué pesado. Es que eso no sea. No puedo hacer mi vida como a mí me dé la gana. Y si ahora de repente me vuelto loca y quiero ser su amiga, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene que cuestionar lo que hago. Qué pesaditos que sois. Es que es tan sosa y tan inútil que todo el mundo se le sube la chepa. Y ahora ver cómo lo explicas. De verdad. No te molestes. Lo he piñado. No quieres hablarme de ello. Pero quizá podrías confiarte a otra persona. Estoy segura de que te vendrá bien. Después de todo, Rosa tiene razón. Esta historia es una carga muy pesada. Tengo que contárselo a alguien de confianza. No puedes callarte. O sea, no puedes estar calladita. No puedes. No puedes. Algo tan íntimo que es de la vida de otra persona. Que no tenías ni por qué saberlo. Porque no te lo querían contar. Y tú has hecho todo lo que has podido por enterarte. Y ahora encima se lo vas a contar a otro. Es que te lo digo en serio. Me pone enferma esta tía. Está decidido. Se lo voy a contar a Armin. Antes de que se entere por otros y que piense cosas raras, se lo explico yo con pelos y señales. Y que no se espade. Por favor, please. Antes de hacerlo he vuelto a casa a mediodía y he aprovechado para cambiarme. Pero si ya vas estupenda, no vas empijada. O sea, me tengo que comprar un conjunto porque sí. O sea, no he pasado por casa. He pasado por una tienda a hacerme imbécil. O sea, loco, le robo a alguien. ¿Cómo consigo tanto dinero? ¿Me prostituyo por las noches? Soy una estudiante que cada vez que se me va la pinza me compro un conjunto de más de 100 pavos. O sea, ¿pero qué te pasa? No puedo con mi vida. No puedo con mi vida. Sé que es este el que tengo que elegir. Cogería el otro porque me parece más sexy, más mono y es más barato. Pero sé que es este el que tengo que elegir. O sea... Porque me niego... Bueno, esto ya os lo había contado. Me niego a tener que volver a pagar y a volver a hacer el capítulo otra vez para perderme las cosas con mi chico. Pues no. Dame la basura. Me pone música como para... Relájate que no es para tanto. Disfruta de tu conjunto nuevo de 165 pavos. Gracias. Este conjunto es realmente bonito. ¿Sabes lo que es bonito? Vale, ahora solo tengo que encontrar a Armin. Vale. ¡Ah! Aquí estás, Kenti. Y va buscando a Armin. No a Kenti. ¿Todo va bien, reguita? A la música tétrica. He tenido ideas mejores. ¿Qué te pasa? ¿Se me pasará? No. Oh, vaya. ¿Estás segura? Quizás estás enferma. Deberías volver a casa y descansar. No te preocupes. Estaré bien. Se ha puesto rojo. ¿Pero por qué? Reguita. Ah, me has asustado. Quizá porque tienes algo que reprocharte. ¿Eh? Ostras, qué gratuita, ¿no? Te he visto corretear por todo el instituto. Es como si estuvieses buscando a alguien. No estaba correteando. Por cierto, buscabas a alguien. ¿Es posible? Ojalá hubiese podido encontrarle antes de encontrarme contigo. Espero que todo este alboroto no tenga nada que ver con lo que pasó ayer en mi casa. Es que es loco. Bien, porque te repito que no es asunto tuyo. Así que no intentes tomar partido de ninguna manera. ¿Está claro? Es que es obvio. O sea, es obvio. Sí. Gracias. Termina la conversación. La verdad es que... Oye, ¿qué pasa? Nos hemos metido en una discoteca. De repente, una rave. Vaya, aquí está Castiel. Si no quieres que volvamos a hablar de... ¡Pero qué te pasa! ¿Pero qué te pasa? ¡Rebaja las tetas, pavo! No es mi culpa si estás en todos los sitios a los que quiero ir. Que me dejes en paz. ¿De qué hablas? Incluso cuando quieres pelearte conmigo, no puedes dejar de ir detrás de mí. ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? ¿Qué ridícula eres intentando hacerte amiga de Amber? Quizá no lo sepas, pero todo el instituto se está riendo de ti. O sea, es que yo les daba con la mano abierta a estas dos. Que mira, a una se traga el pintalabios y a la otra le arranco el piercing de las cejas. O sea, ¿pero qué me estás contando? ¿Me puedes dejar vivir? Un consejo, búscate a otras amigas. Y tú búscate a un mono y lo despiojas. A veces así te cambia la cara de asco que tienes. No hay un sitio... Que te calles, hombre. Que no quiero saber nada de vosotras. Pareces muy pensativa hoy. Bueno, tengo algunos problemas. Pero si yo no tengo problemas, los tiene Nazaniel. Qué asco de tía, en serio. Y tú no quieres hablar de ello, ¿cómo lo sabes? A mí tampoco me gusta demasiado hablar de mis problemas. Por lo que te comprendo. En serio, es superior a mí. La forma de ser de este personaje es superior a mí. Es superior a mis fuerzas. O sea, no puedo. Esto es aquí, cariño. Vamos a ver si tú... Oye, estás muy perspica. Tengo que contarte algo. No sabía quién contárselo. Ya veremos. Vaya, ¿qué significa sacar a un funeral? Parece que tus padres te han castigado sin consola durante un mes. Armin, esto no es algo dramático. Eso no es algo dramático, puedes creerme. Quizá para ti. Oye, pues a mí, yo me acuerdo que a mis amigas las castigaban sin salir a la calle. Y las castigaban en casa. Y a mí me castigaban sacándome de la calle. Porque yo me quería quedar en casa jugando a la consola. O sea, era justo al revés. A mí me decían, castigada a la calle, fuera de tu habitación. Y me ponía muy mal, ¿eh? Yo quería mi consola. Así que... Yo enciendo Armin. ¿Podemos hablar en serio o es mucho pedido? A ver, no te pongas impertinente. No he venido a hablar de eso. Ya me lo imaginaba, pero reconoce que te ha animado un poco. No parecía encontrarte bien antes de que hablásemos. ¿Es que es más mono? ¿Es que es el único que se preocupa por mí? ¿Que me intenta hacer una broma y que no me juzga? Es que te quiero mucho. ¡Mucho! Bueno, da igual. No es buena idea. ¡Oye! No crees que vas a librarte tan fácilmente. Tenías que contarme algo, ¿no? Sabes que yo dormí en casa de Amber y Nazaniel, ¿no? Sí, algo he oído. Y es el único que no ha venido detrás de mí a pedir explicaciones. La verdad, me las arreglé para que Amber me invitase con el objetivo de comprobar algo. Es respecto a Nazaniel. Debía de tratarse de algo importante para que aceptase soportar a Amber, la reina de las brujas. No puedes imaginarte hasta qué punto. Eres una auténtica guerrera cuando te lo propones. ¡Guerrera! O sea, me da un elogio diciéndome guerrera. Ni princesa, ni chubinadas de esa guerrera. ¡Soy tu amazona! Y ya. Desde hace algún tiempo tengo algunas sospechas. Me parecía que Nazaniel hacía demasiado por sus estudios y me ha explicado que lo hacía por su padre. No me extraña nada. Su padre da miedo de verdad. Esa es exactamente la base del problema. Un día vi que Nazaniel tenía marcas de golfos por todo el cuerpo. Pero, ¿cómo has podido verlo? Estaba en el vestuario de los chicos para ver el tatuaje de Lisandro. Esto no mejora. Mira qué cara. No había previsto tener que hablar de eso. Mis mejillas están ardiendo. Sí, ya lo sabía. Cuando pienso que de lila te parecía demasiado provocativa, le dijo la sartén al cazo. Se llama Debra Armin. Sí, bueno, da igual. ¡Abajado! 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 Al final, a quien vi fue a Nazaniel. Y como ya te he dicho, tenía un montón de marcas en la espalda. Después del día de la visita de los padres, empecé a tener serias sospechas. Y se confirmaron ayer. ¿Cómo? Oí a Nazaniel de su padre tener una discusión. Incluso oí el sonido de un golpe. Entonces me confesó que su padre le pegaba. ¿Armin? ¿Armin? ¿Cuánto tiempo piensa que has así callado? Estoy rellamando a Armin aquí, reíta. Esta es la buena, esta es la buena. Ver la imagen. ¿Qué he hecho? ¿Le he pegado? ¿Qué guapo es? Y qué alto, me saca casi una cabeza. Oye, yo estoy chotorra. O sea, aquí parezco subnormal, pero aquí se me ve tetamen y el pelazo y tal. ¡Oh! Estoy cachonda. O sea, digo, que está cachondana, que está potentosa. Al mí no ha salido con cara de Lelo, pero yo estoy buenísima. Me cago en la leche. He chasqueado los dedos delante de sus ojos para hacerle reaccionar. Ah, vale, creía que lo había pegado. En plan de Armin. Sí, sí, te he oído. ¿Y no tienes nada que decir? Lo siento, me he quedado bloqueado. Es que nunca me he enfrentado a este tipo de situación. Yo tampoco, está claro, no sé. He pensado que quizá a dos podamos encontrar una solución. Te acaba de decir, Nazaniel, que no te metas. O sea, ¿qué solución? O sea, ojalá pudiésemos guardar la partida para probar todas las opciones posibles. Deja ya las comparaciones con los videojuegos, Armin. Ostras. Alex, ¿y hace mucho que estás ahí? Lo suficiente como para saber de lo que habláis y también para saber que mi hermano no comprende la gravedad de la situación. Claro que entiendo que es grave, solo necesitaba un poco de tiempo para hacerme a la idea. Entonces imagino que puedes proponer algo. Pues claro. ¿En serio? Había perdido la esperanza. Tampoco es ninguna genialidad. Creo que podríamos llamar al número ayuda. No se me ocurre otra cosa. No quería llegar a estos extremos, pero creo que no me queda elección. Nazaniel no hará nada por sí mismo y yo no puedo quedarme de brazos cruzados. O sea, too much. Too much. Nadie le pide ayuda. Nadie le quiere contar nada. Ella insiste en contar y en que se entere, se mete en casa de Nazaniel haciendo todo el trapicheo. Le pide a Nazaniel que no haga nada. Y ella a su santísima bola. Flipo pepinos. Vale, muy bien. Vamos a hacerlo. No te creas que porque hayas preferido confiar en mi hermano en vez de en mí, voy a dejar de tomar esta responsabilidad sola. Alexi, lo siento. Ni siquiera tenía que hablar del tema. Finalmente has hecho bien en contarlo. Nazaniel necesita ayuda, eso es evidente. No creéis que voy a dejaros ocuparos de esto solo. Os recuerdo que ha sido mi idea. No lo olvidemos, tranquilo. Gracias chicos, pero tenemos que llevar el tema de la forma más discreta posible. No hay problema, activando el modo de incógnito. Encuentro un lugar tranquilo para llamar al 012. Oh my god. Al sótano. Bueno, el sótano igual no tiene cobertura. Peggy. ¿Qué quieres? ¿Quieres saber si tengo algo nuevo? Mientras más lo pienso, a menos me creo en la excusa tan mala que me has dado antes. Algo no encaja. Estás dando vueltas. No es mi estilo. El que no es tu estilo, dale vueltas. Dime Peggy, ¿sabías que les he pasado por el instituto con papel higiénico pegado en el zapato? Hace una hora que he dado vueltas y nadie se lo ha dicho aún. Eso merecería algunas líneas en la sección cartelera. Si quieres puedo ayudarte a encontrarla. Alex ha estado muy rápido y gracias a él quizá Peggy deje de acosarme. No querría perderme eso. ¿Vosotros dos no venís? Rita y yo tenemos que hacer otra cosa. ¿Ah sí? Tenemos que estar solos. Vaya, sus ojos brillan de forma extraña de repente. Vamos Peggy, antes de que Elise se dé cuenta y se lo quite. Peggy nos ha guiñado un ojo antes de irse con Alexi. Pero espérate, ¿a Peggy le molaba a Armin o algo de eso? ¿A quién le molaba a Armin? ¿A Iris era? Me cago en la leche, que a mí no me toquen a Armin que los reviento todos. No creo que Alex pueda retener a Peggy durante mucho tiempo. Con una historia tan absurda. Voy a darme prisa. ¿No te importaría vigilar mientras yo llamo? Si ella volviese o otra persona llegase... Vale, jefa. Armin se ha alejado algunos pasos mientras yo marcaba el 012 desde mi móvil. Oh my god. Tras varios minutos a la espera me ha respondido un consejero y le he explicado la situación. Evidentemente hacían falta pruebas. Para obtenerlos un asistente social tenía que ir a casa de Nathaniel. Mi papel se terminaba ahí. Antes de colgar me informaron de que mi identidad no sería revelada y que la llamada no figuraría en la factura mensual del teléfono. Vamos a ver. Sherlock. A saber el padre de Nathaniel cuánto tiempo lleva pegando a Nathaniel y no ha levantado sospecha ninguna. Justo tú te vas a dormir a casa de Nathaniel y justo al día siguiente aparece un asistente social para investigarlo. Hace falta ser muy lumbreras para darse cuenta que has sido tú. De verdad, qué cafre que eres. Y bien, van a enviar un asistente en casa de Nathaniel. Observará a la familia y realizará preguntas para saber más. Su método no es muy contundente. Ese es el procedimiento que hay que seguir. No pueden hacer nada hasta que no lo hayan comprobado. Espero que sirva de algo. Sí, yo también. Ha servido para que metas la pata hasta aquí. O sea, ha metido la pata hasta aquí. Deberíamos volver a casa si no queremos quedarnos encerrados en el instituto. Sí, y además mis padres van a preocuparse. Ya estuve fuera ayer por la tarde y quizás sea demasiado de seguido. Puedo acompañarte si quieres. Vale, sí que es a baño. Yo me quería hablar con él. Después de toda la presión que cargas, no querría dejarte sola. Estoy segura de que olvidarías mirar a ambos lados de la carretera antes de cruzar. Sí, porque como estoy tan imbécil, vuelve a casa. Sair del instituto me va a sentir muy... Me va a sentar muy bien. Me siento un poco oprimida con toda esta historia. Me siento mejor por no ser la única que sabe lo de Nathaniel. Es que eres medio lerda. Eres medio lerda. Vamos a pasear por el parque, cariño. No hay nada en el parque. El día ha sido muy duro. He hecho bien acompañándote. No estabas atenta a lo que ocurría a tu alrededor. ¿Te estás imaginando cosas? Pues no será que se está imaginando. Eres lerda. Me cuesta cambiar de chip con esta historia. Correcto. Es normal. Intenta relajarte un poco cuando estés en tu casa. Si quieres puedo procesarte un juego. Vi que tenías una consola en tu cuarto. Pero no era la misma consola de los juegos que tú juegas, Armin. Que me lo dijiste. Me alegra saber que tienes consola, aunque no es igual que la mía. O sea, que no sirve. Creo que jugar a la consola me ayudará a olvidar. Eres muy amable, pero no consigo jugar cuando estoy disgustada. ¿Qué le digo? Esto, o sea, es que tiene una pinta de respuesta trampa que flipas. Vamos a ver. Igual la trampa está ahí, precisamente. En que su consola es distinta de la mía. Él me lo dijo. Si le digo que me ayudará, igual me contesta. Que tenemos consolas distintas que te lo dije la otra vez. Que poco entiendes de juego. O igual me estoy complicando mucho la vida. Eres muy amable, pero no... No sé si ha bajado el ovómetro. Menos mal que no soy así. Por otro lado, raramente estoy disgustado. Eso es algo bastante positivo. Eso quiere decir que te tomas la vida con filosofía. Me gusta. O quizás sea a mi lado pasota, que sale a flota demasiado a menudo. Ja, ja, sí, también. Al menos es consciente de ello. Hasta mañana entonces, Reita. Hasta mañana, Armini. Gracias por haberme acompañado. ¡Qué bonito es! Una vez entrado en mi habitación, me he tumbado en la cama para reflexionar. Al final había pasado a la acción. Incluso si me dolía no había estado sola. Al final he hecho bien contándolo. Hola, cariño. Hola, mamá. Pareces muy preocupada. No solo que el ritmo en las casas es duro. Tenemos muchas tareas. Si esa no es la venta del siglo, raramente me he sentido tan implicada por las tareas escolares. No será más bien el chico que te ha acompañado al problema. Me acuerdo bien de él. Lo vimos en la jornada de puertas abiertas. Oye, pero ¿cómo sabes que un chico me ha acompañado? Lo ha visto por la ventana. He oído voces cerca de la puerta de entrada. No he podido evitar mirar por la ventana. ¡Ah! Oh, bueno, no. Él no es el problema. Solo queríamos hablar. Sí, ¿sabes que yo también he tenido tu edad? ¿Podrías contarme algo más? Mamá, no hay nada que decir. Oye, tengo que hacer los deberes. Vale, entendido. Te dejo tranquila. Pero quiero que sepas que me lo puedes contar si lo necesitas. Lo sé. Creo que he estado demasiado pensativa durante el resto de la noche. Mis padres han notado que había algo que no iba bien. Pero no han insistido demasiado. Han pasado varios días. Y a decir, por el comportamiento de Nathaniel, aún no se ha producido nada. Poco a poco me he relajado y la carga era más ligera que cuando me levanté para ir a clase. Vale, pues ya llevamos un ratete. Creo que lo vamos a dejar aquí. Porque ya me dijisteis que este capítulo iba a ser largo. Así que tampoco quiero avanzar demasiado en este por si me quedo con 10 o 12 minutos de la siguiente parte. Así que bueno, como ya pasamos de los 26 minutos, creo que es un buen momento para dejarlo. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado un poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.